La vi salir de su casa Y hasta la fui a saludar Y muchos se sorprendieron Porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quitó por dinero Pero no podrá comprar su amor Porque yo lo tengo Llegó vestida a la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Sé que jamás volverá Pero no me importa nada Ya le robé lo mejor De nuestra historia pasada Y si con otro se fue Se fue por interesada Llegó vestida a la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Su corazón Gracias por ver el video.